...que el Ejecutivo de Iris Arriba mantiene oculto tanto el proyecto como la modificación realizada. En noviembre del 2009 los populares pedían en el Pleno la paralización de este proyecto de regeneración, restauración dunar y dotación de equipamientos a la espera de recibir los informes necesarios, al estar este emplazado en zona de servidumbre y estar además catalogada como espacio natural protegido. No se ha dado cuenta de esta información, entonces no sé qué es lo que pretende hacer costas. Cuando se debatió la moción de la caseta de salvamento, una de mis últimas frases fue «Señor alcalde, de los 400 metros planificados sobran la mitad». Me refería a que sobraba la Escuela de Actividades Náuticas, que se enmascaraba bajo este título cuando en realidad era un almacén de tabla de surf y una oficina para un club de surf. Es lo que pone el proyecto y así se lo dije al alcalde en el Pleno. Lo cierto es que no sabemos en qué consiste la modificación. Si es solo una disminución del tamaño de la instalación... El PP sospecha que el Gobierno ya tiene los informes y recuerda que el proyecto tiene que adaptarse a la normativa ambiental y esto supone, entre otras cuestiones, no levantar instalaciones en zonas protegidas. Si existe una normativa ambiental, lo que tiene que hacer una Administración Pública que pretende ser respetuosa con el medio natural y con el medio ambiente es respetar esa normativa. Yo, de los argumentos que salieron en el Pleno expuestos por Amador en el Pleno, a mí no me cabe ninguna duda que la actuación propuesta por Irizarry para ese entorno contraviene la normativa ambiental. El PP volverá a exigir en el Pleno Ordinario de fin de mes el cumplimiento estricto de la Ordenanza Municipal de Zonas Verdes y más concretamente respecto a la obligatoriedad de que toda actuación urbanística que incluya zonas verdes deba de ir acompañada de los informes técnicos proceptivos. Este era el aspecto de la nave del pescado a primeras horas de la mañana de hoy. Escasa actividad para ser un miércoles y día de San Juan, fecha en la que proliferan a lo largo y ancho de nuestra comarca las sarduñadas. El precio más bajo que otros años, 5 euros el kilo, pero a pesar de esta tentativa el cliente se aprieta el cinturón y parece que pasa este año de las sardinas. Barata, mucha gente la compró ayer pensando que hoy que iba a haber poquita y más cara, y en cambio fue al revés, donde está más barata hoy que ayer. La crisis nos ayudó algo, pero la vida económica está muy mala, pero bueno, otros años por estas fechas estaba doble de cara, ¿eh? Que este año, porque este año 5 euros y a 6 no está muy caro. Los operadores del mercado se quejan de la escasa actividad comercial y centran sus críticas en la crisis a la que achacan el descenso de las ventas. Además afirman que muchas asociaciones de vecinos celebrarán esta noche sarduñadas en las que se podrá degustar este pescado a precio muy módico. También hay muchas asociaciones, que decimos, y como las hacen hoy gratis, pues entonces se vende menos en el mercado. Lo que sí es gratis es saltar la hoguera en esta noche mágica de San Juan, aunque eso sí, con mucho cuidado. Desde hace unas semanas el nombre de Joan Gato como futuro presidente de la Cámara de Comercio de Ferrol ya no suena tan claro. Las discrepancias en el seno interno de la candidatura de nuevo impulso surgieron tras quedar fuera de la composición del pleno José Ramón Franco y José Manuel Pérez, que tenían que ser elegidos a través de la lista presentada por la Confederación de Empresarios de Galicia. Una parte de la candidatura de nuevo impulso se sintió traicionada por esta supuesta jugada de Joan Gato, por lo que han buscado una candidata alternativa. Es Ana Franco, una joven empresaria de Hortigueira y sobrina de José Ramón Franco, licenciada en Empresariales y en Física. Ana Franco podría ser la primera mujer en ostentar la presidencia de la Cámara. Para ello precisará el apoyo de parte de la lista de nuevo impulso y supuestamente cuenta ya también con los cinco votos de la lista encabezada por Francisco Cruz. Mañana se constituirá oficialmente el pleno de la Cámara de Comercio, un acto que se celebrará a las cinco de la tarde en el auditorio de FIMO y se elegirá también al presidente. Para callar las críticas de los últimos días sobre la falta de convocatoria de plazas de la OPE, el Gobierno local ha confirmado que el 82% de las 35 plazas de la oferta pública de empleo del 2008 están en proceso de selección o ya están cubiertas. El Gobierno local afirma que tiene en marcha la mayor OPE de los últimos ocho años. El lunes comenzará la primera prueba del proceso selectivo para cubrir cuatro plazas de policía local. El 1 de julio entrará un nuevo bombero y a finales de verano se iniciarán los exámenes para dos juristas, un psicólogo y tres trabajadores sociales. A día de hoy, de las 35 plazas que existían en esa oferta pública, las categorías de auxiliar administrativo, economista, ayudantes de arquivo y biblioteca ya están prestando servicios. La gente que ha sido nombrada y ha accedido a la plaza. En el caso de la policía local, una de las categorías donde más demanda tenemos en materia de personal, pues de las plazas que se habían sacado en esa oferta, dos, las correspondientes a movilidad, tomarán posesión esta misma semana. Una vez cerrada la OPE del 2008, se iniciará la convocatoria de 38 plazas incluidas en la oferta pública de empleo del 2010 para la consolidación de empleo temporal y se desarrollará en dos fases, una para los cuerpos de seguridad. Todo esto se va a traducir en diez plazas de policía y una plaza de cabo del cuerpo de bomberos que actualmente está vacante y que ya está en proceso de fiscalización de los servicios de intervención de esta casa. Y otra fase que solo permitirá cubrir el 15% de las plazas de jubilación o vacantes. El director de la obra social Caixa Galicia, Manolo Aguilar, entregó esta mañana a la Asociación Dignidad Cerro Lund Vehículo que facilitará la realización del proyecto de comedores sociales. El apoyo de la caja se suma a las cerca de 300 iniciativas que respalda en toda Galicia. Le hemos entregado una llave de una furgoneta a la Asociación Dignidad, pero realmente lo que pone en marcha el motor de esta furgoneta y el servicio que presta no es esa llave sino la firme voluntad de la Asociación Dignidad de hacer realidad su lema que está en una tienda que lo acabo de ver que tiene en Canide y que dice que solidaridad es que si no llegamos todos no llega nadie. El programa de comedores sociales está dirigido a personas mayores de 60 años con rentas mensuales por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples con un triple objetivo. Garantizar una dieta adecuada y adaptada a las necesidades individuales de cada usuario, facilitar y dinamizar las relaciones sociales del colectivo y evitar el deterioro de las condiciones de vida. Hay ahora mismo me parece que 37 usuarios que quieren tener su vida autónoma en su casa pero no tienen la agilidad o las habilidades para que todos los días puedan ir a comprar. Entonces nosotros ya le llevamos el plato servido, llevamos normalmente dos platos, un primer plato, un segundo y el poste.